queridos amigos nuevamente un capítulo más y creo que os va a gustar y va a ser muy interesante como podéis ver estamos en diciembre a finales de diciembre ya a punto de pasar la noche vieja y aquí pues muy cerca unos 500 metros de altitud muy cerca de pola de arena que está un poquito más abajo y en esta ocasión os vamos a hablar sobre una mariposa del género catocala la más grande del género catocala que vuela en toda la franja septentrional de la península ibérica y que se encuentra por supuesto aquí en la parte de asturias evidentemente también hemos visto en la zona norte noroeste y noreste de la provincia de león es una mariposa preciosa perteneciente a la superfamilia noctuoidea antiguamente la noctuidae ahora pertenece se encuentra dentro de la familia erevidae su familia erevinae y la tribu catocalini como veis la taxonomía ha cambiado totalmente género catocala y la especie catocala fraxini linaeus 1758 la mariposa como digo la más grande de su género y es una mariposa que sus alas anteriores grandes llama la atención tienen un color oscuro como la mayoría de las catocalas con franjas más o menos grises más o menos negras algunas máculas blancas la verdad que la hace fácilmente aunque estén plegadas las alas la hace fácilmente distinguible del resto de las catocalas aparte del tamaño evidentemente no bueno pues lo que más nos llama la atención y es lo espectacular de esta mariposa que por cierto quiere decir que todas las catocalas son fantásticas porque ya sabéis que dentro de las nocturnas hay muchísimos colores amarillos verdes naranjas hay de toda la gama de colores que no desmerecen de las mariposas riocas pues esta mariposa la catocala fraxini en sus alas posteriores lleva una franja una franja gruesa de color azul más o menos intensa y es lo que la hace tan fascinante es una mariposa cuya envergadura al ar llega hasta los 10 centímetros yo por ejemplo la más grande que he visto es de 9,8 es decir prácticamente 10 centímetros no las ha visto más grandes y y su vuelo suele tener suele ser un vuelo bastante rápido y claro sobre todo cuando se asusta pues zigzaguea bastante muy difícil se mete entre las ramas por el día está prácticamente descansando podemos observarla ahora en el documental en donde la podemos ver posada pues en los troncos y cada pues se mimetiza perfectamente la oruca es muy curiosa muy parecida a la mayoría de las género catocala es una oruga que llega a tener una dimensión de unos 8 centímetros aproximadamente con todo el cuerpo a lo largo de su cuerpo grisáceo con puntitos negros una cabeza con una serie de dibujos simétricos que vamos a poderlo ver como digo en imágenes y que pasa la mayor parte del tiempo por el día quieto alimentándose después de salis de populus de fresno fraccini verdad pues por la noche pero pasan muchísimas horas totalmente aplastada en las ramas para no ser detestada observaremos que también a lo largo del cuerpo en la zona ventral en los extremos de la zona ventral tiene unos peligros en los peligros muy muy curiosos bueno pues poco más que añadir porque como digo una imagen vale más que mil palabras como dice un buen amigo hablados ahora de la de la crisálida la crisálida de un color granate oscuro recubierta en un polvillo muy fino blanquecino blanquecino que suele como digo se suele quedar en un capullo muy ligero lo suficientemente fuerte para protegerla dentro de su fragilidad pues poco más que añadir porque prefiero que lo veáis esta fantástica a mí me encanta la tocada fraccini pues vamos a ello venga ah 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 nos encontramos a primeros de septiembre una mariposa que vuelan desde finales de agosto hasta primeros de noviembre pero tenemos la ocasión de observar esta puesta de septiembre en el tronco en las hendiduras en las grietas de un fresno como su nombre indica fraxinus pero también se le puede observar en populus y en salis es una es un huevo es un huevo muy singular redondo entre 1,2 1,3 milímetros de diámetro y con unos dibujos y con una simetría radial que llama mucho la atención como podéis observar en nuestra grabación el tronco en el tronco en el tronco en el bullicio, esplendor, gran cantidad de insectos comienzan a visitar las flores, el movimiento es total y la belleza insuperable y da gusto, da gusto pasear en la primavera, estamos ya el marzo y en este mes entre marzo y abril sobre todo comienzan a eclosionar las primeras orugas de catocala fraxini, una oruga muy frágil, una oruga que podemos observar muy delicada, muy fina y que se mueve constantemente entre las hojas para enseguida de forma inmediata comenzar a nutrirse, sus movimientos como habíamos dicho anteriormente en el principio son movimientos muy similares al de la familia de los geométricos. sin embargo, según vaya creciendo, haciendo sus mudas, pasará largo tiempo sin movimiento, toda ella extendida a lo largo de las nerviaciones de las hojas para estar lo más disimulada posible, y más adelante, cuando adquiera ese color grisáceo de puntitos negros, pues se quedará también extendida, aferrada, quieta en las ramas grisáceas para que nadie, ningún pájaro, ningún depredador, pueda observarla y sea alimento de ellos. Sus primeros 10-11 milímetros al nacer, al salir de ese huevo tan singular, se convierten ya en los 3 centímetros y nos encontramos en el mes de mayo. La oruga está creciendo, se alimenta sobre todo por la noche y ya podemos observar en todo su cuerpo esos puntitos negros, esos dibujos simétricos en la cabeza y esa vellosidad a lo largo de todo su cuerpo que podemos notar cuando queda estirada y posada. Quinta a la casa de la cabeza y la espalda se encarca el cuerpo que puedeибla, su cuerpo que puede ir a la cabeza y se encarca en la cabeza y toda mi records, pues el cabello, que no queda estirada y se encarca en la cabeza y va a su cuerpo. La ouga está creciendo, se encarca la tarjeta, se encarca la pena el cuerpo que puede La ouga está creciendo, si es la parte superior del cuerpo, especialmente la porquilas Es un蹴jo en el cuerpo que puede eliminar la espalda. En cuanto detecta nuestra presencia, por un leve movimiento, una vibración que ella percibe, deja de comer, pero estaba tranquilamente antes de la grabación comiendo esta hoja de populus, de chopo. Sin embargo, ha preferido quedarse quieta para ver si el posible peligro pase y ella pudiera entonces continuar. Ahora, observamos sus extremidades delanteras, esos pedillos que decíamos antes, a lo largo del cuerpo, al final de cada anillo, y esos botones, esas máculas negras en algunos de sus anillos. Más adelante, veremos unas franjas de color más oscuros en la zona, en la zona dorsal. Y aquí podemos observar perfectamente esa zona o esa franja oscura que decíamos, en la mitad o un poco más atrás de la mitad del cuerpo, y otra línea más estrecha, oscura, casi al final de los últimos anillos de su cuerpo. Y el tiempo y los meses van pasando. Estamos ya en el mes de junio, la oruga mide aproximadamente unos 8 centímetros, entre 7 y 9 centímetros, según las orugas. Y es el momento en que se tiene que ir ya preparando, hacer acopio, primeramente de comida, para guardar energía, y después, como veremos más adelante, buscar el lugar más adecuado para enrollarse dentro de un fino y delicado capullo. La crisálida La crisálida tiene un tamaño de unos 4,3 centímetros aproximadamente, y está recubierta de un fino polvillo blanco. Finales de junio, primeros de julio, la crisálida ya está descansando, pero se acerca nuevamente el otoño, otra vez el mes de septiembre, con sus fuertes vientos, con sus lluvias, con su coloración ocre, Otra vez, estaremos esperando el vuelo de la catocala Fraxini. Y pronto, seguramente, la vamos a ver. Eclosionará, saldrá, surgirá, y volará por las noches con ese vuelo que él tiene muy rápido, sobre todo cuando será molesta. Entonces, su vuelo se torna cizagueante. ¡Gracias! 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 Por el día, aunque será muy, muy difícil, Verda estará descansando en los troncos, entre los líquenes, para pasar desapercibida. No mostrará sus alas posteriores con la franja azul, que la podría delatar. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la noche será mucho más fácil poderla atraer con las luces, sobre todo luces de banda astínica, luz negra, donde ella podrá venir y dejarse ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.